El láser más vendido de Bomeiton, máquina láser de picosegundos. El uso de tecnología láser de picosegundos de vanguardia garantiza una velocidad más rápida. Resultados más efectivos con mínimas molestias. El microláser de alta velocidad de nuestra máquina descompone rápidamente las células de los tejidos. Eliminación eficaz de tatuajes, lesiones pigmentadas y otros problemas de la piel. Nuestra máquina utiliza brazos articulados importados de Corea del Sur para Garantizar un tratamiento preciso y seguro y una transmisión de energía del 100%. Experimente soluciones seguras, efectivas y versátiles para el cuidado de la piel. Demostrar nuestro compromiso como fabricante líder de dispositivos de belleza. Con nuestras máquinas láser de picosegundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!